¡Suscríbete al canal! La historia del antiimperialismo en América Latina es fascinante. Desde Rodó con su obra Ariel hasta el nuevo socialismo del siglo XXI, el punto de enfoque antiimperialista, esa relación de amor-odio ha sido Estados Unidos. Pero si la premisa es la independencia de los pueblos y el autoabastecimiento, ¿por qué las voces antiimperialistas no se escuchan con tanta fuerza hacia China? La presencia económica de China es cada vez más predominante en la región. Salió un reporte publicado por Kevin Gallagher, él es del Global Economic Governance Initiative del Boston University, donde pone en números la inversión de China en la región. La cantidad, desde el 2005, China ha proveído a países y firmas en América Latina, escucha, más de 100 mil millones de dólares, casi tres veces, la economía panameña. Solo en el 2010, la cantidad de préstamos chinos a la región fueron de 37 mil millones de dólares, más de lo que dio el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, el BID, y el Banco de Exportación e Importación estadounidense combinado. ¿Cuánta cantidad por año entonces dan? ¿Quién es el que lo otorga en China? ¿A qué sectores van en América Latina? ¿Y quiénes son los cinco países que reciben más plata? Diego Laje, desde Hong Kong, Nicao. Diego, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Primero, ¿cuántas son las cantidades que están saliendo por año de China a América Latina? Están saliendo centenares de millones. Y para eso, querría citar una serie de curiosidades, informes, etcétera. Lo que quiero mostrarte es rápidamente este informe del que estamos hablando. Y, por lo pronto, te muestro solo algunas tortitas, ¿sí? Para que vayas viendo. Como puedes ver, Argentina, Venezuela, el mayor receptor, están todos los países latinoamericanos tocados, Bahamas, en el Caribe, un caso particular. Me gustaría invitarte a que veas también el ranking rápidamente. De acá tengo algunas curiosidades que después te quiero contar. Y Venezuela, por supuesto, lo encabeza con 50 mil millones de dólares. 50 mil millones de dólares para Venezuela. Y mucho después en el ranking viene el segundo, Argentina con 14 mil millones de dólares. Y después, por supuesto, sigue para abajo. Pero, como decía, todos los países están tocados hasta Uruguay, con solamente 10 millones de dólares. Después sigue el tercero, Brasil, en el cuarto, Ecuador. ¿En el quinto? Bahamas. Bahamas. Es un caso muy interesante. Es interesante. Ahora, ¿de dónde originalmente sale? O sea, porque el gobierno, el que tiene el poder es el gobierno chino. ¿De dónde está saliendo ese dinero? ¿Quiénes son las empresas dentro de China? Bien. Acá tenemos por tipo de prestamista. El CDB es el Banco de Desarrollo de China, el China Development Bank. Es el primero que está prestando todo. Son 80, casi 80 mil millones de dólares. Luego hay otras fuentes que no se sabe claramente si son fuentes privadas, públicas. Está todo más mezclado. Y luego viene el Exim Bank, el Banco de Importaciones y Exportaciones de China. Lo cierto, lo concreto que tenemos de aquí es que estos son bancos políticos. Los otros, puede haber otros componentes, privados, etc. Pero los dos más grandes son bancos que no están abiertos al público y son bancos de política chinos, además de ser bancos centrales. Ahora viene lo interesante, porque aquí viene el interés de China en su política exterior y en su política interna. Ese dinero, en su mayoría, está yendo a los commodities. Está yendo a energía, porque es algo que necesita el gobierno chino. ¿Correcto? Lo importante es que en países como Venezuela, por ejemplo, la preocupación es que haya infraestructura para poder exportar el crudo venezolano a China, que sabemos que no está del todo ajustada esa infraestructura. En otros lugares hay más créditos también en torno a la cuestión minería. En Venezuela, por ejemplo. En Venezuela, el destino principal de los créditos es minería también en cantidad de préstamos. Y luego sí tenemos la preocupación por la infraestructura, que es también parte de la extracción de recursos. Si no hay infraestructura, esos recursos no pueden llegar a ningún lado. Ahora, es algo interesante, porque he estado escuchando discursos del antiimperialismo, aunque es algo fascinante, porque hay que ver la historia en todo su contexto. Pero es interesante, porque el tema es, tú escuchas tanto al presidente Bolivia, escuchas a Correa en Ecuador, escuchas a Chávez, a Maduro y el movimiento antiimperialista, es que ya nosotros nos hemos liberado del FMI, de que nosotros somos independientes del dólar, de Estados Unidos, que podemos depender por nosotros mismos. Sin embargo, esa cantidad de plata va por encima incluso de lo que ha dado el Banco Mundial en América Latina. Bueno, no solo eso, te puedo agregar un dato más. Los créditos que Argentina le devolvió al FMI, pero ya le tomó a China, superan en monto la deuda que le había devuelto al FMI, así que ahora cambió un acreedor por otro, pero realmente siguió tomando fondos la Argentina. Y no tan solo se ve eso en Argentina, sino también en Venezuela, por ejemplo. Fíjate que es una cantidad de 50 mil millones de dólares. Claro, por supuesto, acá vemos una comparación rápida, 14 mil a 50 mil millones de dólares, es un gran salto entre Argentina y Venezuela. Y por supuesto, también, este caso casi se repite en Brasil. En el caso de Brasil, que también hizo una devolución de créditos al FMI, Brasil ya está en 13 mil millones de dólares, cuando devolvió al FMI 15 mil millones de dólares en su momento, casi al mismo tiempo que la Argentina cuando cerraron sus tratativas con esa institución. Es interesante porque el reporte dice que también Pemex recibió plata del gobierno chino. Ese es otro tema que hay que discutir. Lo cierto es que China está poniendo mucha plata en América Latina. La pregunta que uno se hace es si esta es la nueva doctrina Yuan, que se está aplicando en América Latina. Esto es un tema de discusión que lo seguiremos llevando. Pero ya por lo menos lo cierto es que probamos hoy que América Latina está recibiendo mucha plata, y es mucha plata de China. Diego Laje, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Zaijian.